De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Cuento con esta semanita ya Con esta semanita que nos va dando luz Nos va dando fuerza Con esta carta de Pedro Con este Pedro que nos va dando toda su luz Toda, toda su luz Para que tú y yo Podamos ser esa luz Que necesitamos Y nos va diciendo en su palabra Va diciendo aquí estoy Para ti la gloria entera Ah, sí Para ti la gloria entera Eso es Con esa alegría que nos decía Que Pablo, que partimos con Pablo Allá todas las cartas Ah, ahora es Pedro Por ahí está Timoteo, está Santiago O sea, todos nos van ayudando Estás tú también, estoy yo también Ah, y vamos a ver qué nos toca hoy día En esta palabra maravillosa del Señor En esta palabra que me dice Que tenemos que salir adelante Que me dice Vamos, tú puedes Ah, y mira En primera de Pedro 1.18 nos dice lo siguiente Sepan Que no han sido liberados De la conducta idolátrica Heredada de sus antepasados Con bienes perecederos El oro o la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Cordero sin mancha y sin tacha Palabras Palabra de amor Palabra que me está diciendo No hemos sido liberados Con plata El Señor no vino aquí Y dijo Tantas monedas están ahí Como Judas lo vendió por monedas No, el Señor vino Con su sangre preciosa A liberarte a ti A liberarme a mí A liberarnos a todos Vino por todos Quiere que todos se salven Como lo veíamos Por eso dice Sepan que no han sido liberadas De esta conducta idolátrica Esta conducta pecadora Que nos traen La herencia de nuestros padres Sino que hemos sido liberados Con la preciosa sangre de Cristo El Cordero sin mancha Que vino Vino a este mundo Vino ¿Por qué? Porque Dios nos creó Para su imagen Semejanza Nos regaló un reino Lo perdimos Por nuestra soberbia Por querer ser igual a Dios Por las tentaciones Que Satanás va poniendo Lo seguimos Pero Dios no quería Que nos perdieramos Y mandó a sus profetas Mandó a las personas Para que nos interesaramos Para que nos interesaramos Y nada Hizo prodigio Con su pueblo Maravilloso Para sacarlos De la crueldad Ellos en el momento Que estaban los prodigios Sí, sí, claro Pero después Ligerito Chao Volvían a hacer Que el Señor Lo único que les había pedido Que no hubieran Otro Dios Que ellos Que siguieran Por el buen camino Les dio Unos mandamientos Que son mandamientos Del amor Pero no ¿Y qué hizo el Señor? Podrías dicho Bueno, ya he hecho tanto Vino el mismo En su hijo Vino para mostrarte Y decirte Yo te amo Yo te quiero Yo no quiero Que este paraíso precioso Que está Se pierda Quiero que llegues a él Y por eso Vengo a mostrártelo Vengo a decirte Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la luz No tengas miedo Yo estoy contigo Siempre Pero estoy libre Por lo tanto Si tú no me dejas actuar Si tú no me dejas Tomarte la manito Más No puedo hacer Entonces ojalá Todos los días En la mañana Digamos Sí señora Que estoy Entregada Ven Tómame de la manito Y guíame Levántame Por favor Cuando me caiga No me dejes abajo Soy débil Y ahí el Señor Puede actuar Puede hacer Esas maravillas Que quiere hacer Para llevarnos Por ese camino Difícil Él dijo Tomen su cruz Y síganme Pero yo estoy Yo te la hago Livianita Entrégamela Yo te ayudo Y ahí estás tú Para que llevar Este mensaje El mensaje De paz De amor Hoy día Sí Mostrar Pero más que con tus palabras Con tus acciones Con tus gestos Con tu manera de actuar Ese ejemplo Así Vas a llevar Al mundo Al Señor Y pidámosle Señor Ayúdame Ayúdame Fortaléceme Para que este mundo No me saque De tu camino Sino que dame Esa sabiduría Y tu bendición Hoy Para llevar A ese mundo A este camino Que es tuyo De paz Y de amor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer En él Y tomando A su amigo En camilla Emprendieron El camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el santo De Israel Recorriendo Valles Y montañas Van cantando Al amanecer El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Los enfermos Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al Señor Sin dudarlo Subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo Les quedó Mirando Tanta fe Tocó Su corazón Perdono Y sano Aquel postrado Y ahora Y ahora Los cinco Van cantando Bajo el sol El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana Los enfermos El Nazareno El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y salga a los enfermos.